Hola a todos, este vídeo está dedicado a la placa electrónica de la cafetera Nespresso, al modelo más extendido, al que llevan las cafeteras ya de hace unos años. Ya digo, es la misma que portan diferentes modelos de cafeteras, por lo tanto, de unas a otras no vais a tener mucha variación. Pues bien, la consulta es referente a un comentario que me hacíais en un vídeo anterior, una pregunta, y era que había saltado, se había quemado el componente azul de la entrada de la placa electrónica y la persona que me la consultaba desconocía qué valor era, o qué componente era, si no era un condensador, era un baristor. Pues bien, revisando la placa, el componente es un baristor. Es un baristor de 275 voltios, ya que es para España. La tensión en España es de 220-230, por lo tanto, el baristor es de 275 voltios. Si se os ha quemado el baristor de entrada es porque habéis tenido una sobretensión en la vivienda, es decir, ha superado los 275 voltios. Y ojo, la función de un baristor es de proteger a la placa electrónica, pero no siempre la puede proteger 100%. Y la función del baristor, aparte de proteger la placa electrónica, protege, tal como os he explicado en otros vídeos, es por destrucción, que es el problema de los baristores. Lo que hace el mismo es que, de tener una alta resistencia, una alta impedancia, cuando tiene un sobrevoltaje, un voltaje por encima del umbral del mismo, lo que hace es pasar a resistencia baja, pasar a conducir. Por lo tanto, cortocircuita la entrada de línea con neutro, o fase con neutro. En este caso tenemos la entrada de línea en el cable rojo, la entrada de neutro en el cable azul, y el baristor está situado entre ambos, pero un dato que tenemos que tener de interés. Tenemos la línea aquí, tal como veis, aquí abajo, tenemos el baristor aquí abajo, por lo tanto estaría conectado aquí, y esto que tenemos aquí en medio es un fusible de placa. Realmente esta pista tan pequeñita, tan finita, realmente es un fusible. Por lo tanto, la función del baristor, ¿cuál es? Que, cuando el mismo entra en conducción, cortocircuita prácticamente, fase con neutro, incita a que circule una gran intensidad y que se funda el fusible. Por lo tanto, que se abra el circuito, que se autoproteja. Pero ya digo, la protección es más o menos ficticia, ya que se abre el circuito, el baristor revienta, se quema, nos deja sin alimentación la placa, pero antes de suceder eso, hemos tenido una realimentación por los diferentes componentes, estas dos resistencias que tenemos en la placa y la resistencia que tenemos aquí. Por lo tanto, la protección que nos puede dar el baristor puede ser hasta cierto punto buena, pero corremos el riesgo de que otros componentes de la placa electrónica se nos hayan averiado, es decir, el microprocesador o alguno de los transistores. Como finalmente me comentó el seguidor del canal de vídeos que había sucedido, que no solamente reponiendo el baristor había conseguido solucionar el problema, sino que tenía otros componentes, la placa estaba dañada. Si reponiendo el baristor o si no se os encendiera la placa electrónica, lo que tenemos que mirar es, aparte de la pista fusible que tenemos aquí situada, que en otras placas puede estar marcada, pero en esta no está serigrafiada, solamente la vemos, intuimos lo que es, en otras nos lo indica, vemos un serigrafiado en forma de S, en este caso no lo es, pues después del fusible lo que tenemos es una resistencia que también realiza la función de fusible, que es la resistencia 150R que tenemos aquí. Esta, aparte del fusible de placa, del fusible de la parte de las pistas, también realiza una función de fusible, por lo tanto si no encendiera la placa, si no encendiera los botones de la máquina, lo que tenéis que fijaros es que esta resistencia esté correcta, que la misma no esté abierta, que no se haya quemado internamente. Luego, aparte de eso, otros componentes que pueden estar dañados en la placa, tal como ya os he comentado en otros vídeos, es el condensador de 470 nF. Si los botones se quedan tenues e intermitentes y no llegan a encender, no llegan a quedar fijos, el condensador que tenemos que sustituir es el de 470. Podéis colocar de 470 nF, 275 voltios, o superior. Por ejemplo, en otras máquinas he colocado de 680 y funciona perfectamente. El otro condensador que tenemos aquí, de 220 nanos, no es tan crítico, ya que realmente forma parte de la entrada de protección de la placa. Posiblemente si el baristor se ha quemado, el condensador también se haya dañado, por lo tanto sustituirlo. No influye para el encendido de la máquina. Para el encendido de la máquina influye el de 470 y pueden influir los dos pequeñitos que son de 220 microfaradios 25 voltios. Aparte de eso, en el resto de la placa, el resto de componentes son SMD. Por lo tanto, si no sois muy expertos en electrónica, si no tenéis herramientas específicas para poder comprobar, trabajar y demás, olvidaros de cambiar ninguno de los otros elementos. Los únicos a nivel aficionado, a nivel sencillo que se pueden cambiar es el condensador de 470, estos dos, si aún así no conseguimos que la máquina funcione, y el baristor y el condensador dental y la resistencia. Los diodos podéis comprobarlos, que tengan continuidad, que funcionen, pero bueno, es más o menos raro que estén averiados los mismos. Y por lo demás, lo dicho, el resto de componentes no importa ponernos a intentar cambiar los mismos, ya que si no conocéis la tecnología SMD, no tenéis herramienta específica, soldador de aire caliente y demás, olvidaros de tocar ninguno de ellos. Y lo otro que lleva la placa es el triac que alimenta la resistencia del calderín y el otro triac que alimenta la bomba, la que tenemos aquí. En la placa, si soltamos, lo mejor es que antes de soltar ninguno de los cableados, anotéis y os sacáis una foto de dónde va cada uno. De todas maneras, lo bueno que tienen estas placas es que todo básicamente está serigrafiado. El heat, el calentador del calderín, neutral, pump de bomba, línea, el otro de pump de bomba, y luego lo que tenemos aquí es los tamaños de los botones del café, tiene el botón de small, el botón de big, grande, la NTC, la resistencia de medida térmica, y flow, el caudalímetro que lleva la máquina. Por lo tanto, más o menos, todo está bastante bien serigrafiado e indicado. Y bueno, una cosilla que no he comentado, en serie con el interruptor de entrada de alimentación, tenemos un fusible térmico, el que tenemos situado en el calderín, y un segundo fusible térmico, el primero iría a este desde el interruptor, y el segundo fusible térmico lo tenemos en serie con la alimentación de salida de la placa electrónica hacia el calderín. Por lo tanto, los dos terminales del calderín, perdón, uno de los terminales, el otro es el terminal de entrada de alimentación, los tenemos protegidos a su vez por fusibles térmicos. Por lo tanto, si ya a la entrada de la placa a neutral y line no os llegase alimentación, hay que comprobar el estado de los dos fusibles térmicos del calderín. Espero que os haya gustado, que no os haya liado mucho, ya que ya es un vídeo un poco más para gente más iniciada en temas de electrónica, que os sirva de ayuda. Un saludo para todos. Gracias.